El señor Gerardo Arreguín desea manifestar, dado que él se encuentra preso en el penal de Guanajuato. Y bueno, la situación en la que él se encuentra preso, pues es una parte muy peculiar y particular, porque podemos darnos cuenta aquí también que él fue víctima de una fabricación de... El señor Gerardo era un minero, él trabajaba en la minera metalúrgica Santa Fe de Guanajuato. Resulta que para ese entonces él tenía a otro presidente que les había manifestado que ya había la necesidad de que se vendieran las minas porque ya no se podía producir más o explotar más todas estas minas. Entonces él decide que lo mejor es que se vendan estas, pero el señor Gerardo le dice que no, que todavía hay mucho por qué trabajar y explotar. Y en ese entonces, cuando los mismos mineros deciden votar por él como presidente y él queda como presidente de esta cooperativa. Cuando él ya es presidente de la cooperativa Santa Fe de Guanajuato, que fue en el 2004, a pesar de todas las contras de que les habían dicho que ya no podían explotar, que ya no podían trabajar, se ponen ellos a investigar y a buscar y entre todo ese trabajo logran encontrar una veta de mina de oro que estaba sobre tierra y pues avisan, avisan al gerente Jesús va al tierra y le comentan estos hechos. Ellos le dicen, ¿sabes qué? Que acabamos de encontrar una veta y con esta podemos incluso hasta pagar la deuda externa. Así lo manifestaba el señor Gerardo. Y bueno, hay mucha molestia de parte de él, de parte de los compañeros en ese entonces que eran los que se encargaban de llevar la parte técnica y más tarde esto es lo que le costaría a él su libertad. ¿Por qué? Porque resulta que dos meses después de que él manifiesta que hay una veta de oro y que comienzan incluso a contratar a más mineros para trabajar para el día 19 de marzo lo toman y no le permiten a él entrar a la mina, no le permiten a él entrar para realizar su trabajo. Cuando esto sucede lo hacen con la policía municipal y bajo la violación de todos sus estatutos que lleva la sociedad cooperativa y de las leyes de nuestro país. Para el 18 de junio del 2005 es cuando se realiza una asamblea general extraordinaria y en esta les dicen que van a escuchar distintas propuestas y lo hacen de una manera ilegal. ¿Por qué? Bueno, se les tenía que a ellos informar seis días antes a los mineros y con diez días de anticipación a los que venían siendo los socios. Y cuando... Con seis días para todos y lo que provoca que en vez de asistir de 311 socios, solo asistan 161. Cuando asisten estos 161 socios, sin importar el ilícito en el que estaban cayendo, ellos realizan esta asamblea y se da por hecha y realizada. Además, hay otro de las anormalidades que hay en esta parte es que a ellos les mienten, les dicen que sus minas van a ser rentadas y no vendidas. Y se hace un acuerdo... Bueno, no se hace un acuerdo, por medio de engaños es que logran hacer esta supuesta venta y van ante un notario para precisamente que se haga la revisión de firmas y todo esto y es donde se dan cuenta que muchas de estas firmas eran falsas. O sea, ni siquiera los 160 y tantas personas que dicen que habían firmado era cierto. Entonces, todo esto está comprobado con un notario público. El notario público es de nombre Héctor Manuel y él es el que manifiesta en ese documento cómo efectivamente resulta que no había sido realizada de la manera que era correcta. Cómo no se les leyeron ni siquiera los estatutos donde estaban manifestando que les iban a vender la sociedad cooperativa. Y cómo fueron engañados. Para el día 9 de enero es cuando... Más bien para el 28 de julio del 2005 es cuando ya desconocen al señor Gerardo como presidente legítimo. Y él aún así con todo esto continuó con esa lucha que era para recuperar las minas. Pero aún ya están las amenazas en contra de él. Matan a su hijo del señor Gerardo, matan a su hermano, posteriormente a una de sus cuñadas. Y aún así, pues él se mantuvo en la lucha. Pero resulta que para el día 19 de marzo, no, para el 29 de marzo del 2014, entre esta lucha, entre socios, fundadores auténticos de esta sociedad cooperativa deciden tomar sus propias minas. Y lo que tuvieron en respuesta fue que fueron desalojados el 12 de marzo del 2014 por la policía enviada en ese entonces a mando del gobierno de Guanajuato, en ese tiempo que, si no me equivoco, era el gobierno panista. Para el 27 de octubre del 2016 es cuando el señor Gerardo es detenido. Y lo acusan por el delito de despojo y de robo agravado. Entonces, si él sale de la cárcel, él puede todavía trabajar en esta parte en la que se puede comprobar que efectivamente no tenían el derecho de vender estas minas y se les caería toda esa venta abajo. Entonces, es la razón por la cual quieren mantener al señor Gerardo dentro de prisión. Cuando son desalojados, ellos envían a la policía federal, la envían en contra de ancianos de la tercera edad, muchos de hasta 94 años. Hay algunos reportes donde se ve precisamente a las personas y son personas que verdaderamente, aparte de ser adultos mayores, son personas que no tienen ni siquiera recursos económicos como para contender a la parte judicial. En este caso, cuando ya les dicen que están demandados y que los quieren meter a la cárcel por el mismo hecho. Eran más o menos aproximadamente 43 adultos mayores los que querían encerrar en cárcel y por medio de que se les comprobó que para ese entonces el señor Gerardo ya había sido reelecto otra vez como presidente de la sociedad cooperativa y que no podían ejercer ese derecho de demandar, pues es como se liberan a estas personas. Y entonces empezamos a ver el caso del señor Gerardo Plagado de muchas ilícitos. Primero, el delito de despojo sí se le pudo retirar, sin embargo, el delito de robo, a fuerza se lo querían hacer saber. Y es peor saber que a él lo acusan por el robo de la minera El Rosario, que fue la que quedó con la empresa minero metalúrgica Santa Fe de Guanajuato y ellos manifiestan que el señor Gerardo extrajo aproximadamente una cantidad de 243 toneladas de material de piedra, digámoslo así, y que en estas 243 toneladas de material había por cada tonelada, por cada tonelada que se extrae de esa piedra, se extrae un gramo de oro y aproximadamente 13, 300, 800 gramos de plata. A lo que nos preguntamos, de verdad sería muy buen negocio para el señor Gerardo haber robado una mina que ya estaba en desuso por la misma situación, porque en esa mina ya no era viable explotarla porque ya no salía material para incluso cubrir los gastos de los mismos trabajadores que la explotaron. Entonces, ¿dónde queda la inteligencia de decir pues yo quiero ir robando este material para sacarme un gramo de oro? Digo, creo que es más fácil robárselo en la calle, y sobre todo el costo. Sin embargo, pues de esta manera ilógica, el juez juzga al señor Gerardo. Lo condena a cinco años, seis meses de prisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!